5 Profundo De muy profundo Lo primero que llega a tu mente ¿Eso está bien? Revisa si es de día, si es de noche Si eres nude O adulta Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy en la escuela En la escuela Ajá Estoy en sexto Estoy en sexto Se rinde a mí porque saqué baja calificación Ajá No No me siento a gusto Me da pena No me gusta bañarme ¿No te gusta bañarte? Ajá Se rinde ¿Y quién se está riendo? Mis compañeros Mi maestra es Una linda persona Y me dice que no me preocupa Ajá ¿Y cómo se siente esa niña de sexto año? ¿O el quinto? Triste Enojar Me da coraje Ajá ¿Y te defiendes? ¿Les dices algo de ti? ¿A los niños? ¿A los compañeritos? No Bueno Digo que me da gusto Que otra persona Sea mejor que yo Aunque no sea cierto ¿Y eso lo haces para disimular tu dolor? Sí Ahora Diles lo que se merece Son groseros Diles que son unos pelados Pelancochos Diles que son pelancochos Majaderos Díselos Son majaderos Son muy feos Porque se viven Y diles que son mal educados también Sí Son muy mal educados Diles que no tienen educación No No tienen educación Diles todo lo que tú te aguantas desde ese día No deben de reírse de mí Yo hago mi mejor esfuerzo Quiero pegarles Pégalos Dales unos zapos Yo estoy allí contigo Les vamos a dar unos zapos a todos Y ahora ríete Ríete de cómo les estamos dando zapos A todos los chamaquillos Es sumensos ¿Te gusta? Es divertido Claro que es divertido A todos Dales zapos Al que está allí también Al que está cerquita Y dime ¿Te gusta darle zapos? Sí, un poco Pero no me dice Mira que sí Diviértete Diviértete con eso Yo también le voy a dar un zapo a esa que está ahí Y ahora que estás dando zapos a todos Te voy a platicar una pequeña historia Seguramente tú Que están dandocepción Y van a doctor Se van a pedir Que van a pedir Y man Y van a pedir ¿Me närme Es 국민 o manual? De la tidal ese frijol que lleva ahí cargando, pero más pobrecitos ellos, si eso es un animal de carga porque van caminando. Y entonces escuchó el abuelo y dijo, ay, sí es cierto, qué tonto soy. Y entonces se subieron los dos al burrito y siguieron caminando. Después de un kilómetro se encontraron a dos señoras y escuchó el abuelo que entre ellas decían mira qué ingratos, pobrecito animalito, aunque sea de carga, qué ingratos son. Aparte de que lleva las semillas también carga el viejito y depilona el muchacho. Mira nada más. El abuelito escuchó eso y dijo, sí es cierto, qué malo soy. Entonces se bajó él y solamente dejó al nieto. Y siguieron caminando. Después de algunos kilómetros se encontraron a unos compadres. Y escucharon que decían, mira qué señor está más tonto, él va caminando mientras que el muchacho tan joven lleno de vida, ahí va arriba del burrito. Y dijo el abuelo, ay, sí es cierto, soy tonto. Y entonces bajó al nieto y se subió a él. Y más adelante, ¿qué crees que pasó de ti? El bebé ha oído otra cosa y lo hizo. Me oyó otra cosa y dijeron, mira nada más, nada le gusta a la gente. Nunca le vas a dar gusto porque siempre van a opinar algo diferente. Todos. Ahora que sabes que no le vas a dar gusto a esos compañeritos majaderos, ¿los quieres perdonar por tontos? Pues, ¿los perdonamos? Además que ya les dimos sus zapis. ¿Sí? Sí. Ahora perdone a esos muchachitos. Y permite que yo me lleve esa tristeza. Ponla ahí en mi mano que ya no hace falta que esté ahí. Imagínate que estás poniendo esa tristeza ahí en mi mano. Mira qué forma tiene, qué textura, cuánto pesa, qué color. ¿Estás lista para que la saquen? Nos llevamos esa tristeza, ese mal recuerdo. Nosotros estamos llevando, nos lo llevamos. O sea, esté consciente de cómo se va. Lo estamos sacando, lo estamos sacando. Y con eso se aligera la carga. Sacamos eso, lo sacamos fuera. Fuera. Ya no queremos ese dolor ahí. Y ahora ha quedado un hueco vacío. Dime, ¿qué vas a poner ahí en mi tío? ¿Cuál lo sacó bueno en calificación? Ah, dale, mira. Me felicito. Pon reconocimiento, un diploma. Tú también puedes poner aplausos, seguridad, autoestima. Desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón. Saca ese recurso, es tuyo, ahí lo tienes. Y ponlo. Y ya está. Muy bien. Ahora que está creciendo más y más. Esa alegría en tu corazón, ese amor, ese autorreconocimiento. Ese reconocimiento de los demás también. Esa seguridad. Ahora vamos a otro momento. Un momento en tu vida que te hubiera afectado. Un momento donde te sentiste triste o mal, contigo o con alguien más. Búscalo. Uno. Otro momento. Y permite que tu inconsciente te lleve ahí. Solo descansa. Profundamente. Dos. Otro momento difícil. Tres. Ya estás ahí. ¿Y qué está pasando? Estoy en el metro. ¿En el metro? Ajá. Le tomé sus zapatos a mi hermana. Son muy bonitas. Me los puse yo. Ajá. Me lastimaron mis pies. Me hicieron una ampolla. Me duele mucho. Ajá. Me salió sangre. Me siento ahí muy triste. Ajá. Nadie me ve, pero yo creo que todo se ríe de mí. Y me siento muy mal por haber tomado los zapatos de mi hermana. Ajá. Lo sé de su sede sangre. Ajá. Con los tres. Ajá. Ajá. ¿Y qué sientes respecto a ti? Me siento mal por tomar cosas que no son mías. Ajá. Y creo que me merezco ese castigo por no tomar las cosas prestadas bien. Muy bien. Ahora congela esa imagen ahí de ti. Congela como si le pusieras stop. Congela. Y haz un puente al momento actual. A este momento donde tú tienes 53. Y dime cómo ha repercutido ese pensamiento en esta actualidad. Revisa. Es que a veces siento que me pasan cosas malas porque me las merezco. Y ahí viene la diabetes. ¿Te das cuenta? No. Me... Me siento muy tonta. Ajá. Ajá. Y si me dicen algo feo, siento mucho coraje. Ajá. No me sé defender, pero cuando me enojo mucho, digo cosas que lastiman a los demás. ¿Y todas esas cosas que me estás diciendo, lo hace la mayoría de la gente? A lo mejor. A lo mejor o sí. Sí, ¿verdad que sí? Claro. Porque los seres humanos así reaccionamos. Cuando nos enojamos mucho, decimos cosas que lastiman o que hieren, porque eso queremos hacer. Lastimar o herir. Ahora, trae a tu hermanita y dile que te perdone por haber agarrado sus zapatos. Y llora todo lo que tengas que llorar, porque será la última vez que llores por eso. Perdóname, porque tomé tus zapatos nuevos. Y no quiero echarlos a perder. Y ya no lo voy a volver a hacer. Ahora déjame hablar con Soni. Cambia. Soni, ¿qué opinas de que tu hermanita Betty haya tomado tus zapatos? No, 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 no. ¿La perdonas por haber agarrado tus zapatos? Pues aquí. ¿Le quieres dar un zape? Dos. Bien, entonces dale dos zape y con eso ya está en la mano. Sí. ¿Verdad que sí? Todos los hermanos hacemos eso, siempre. Nada más que Betty se puso sus zapatos más chiquitos y por eso le lastimaron tanto. Ahora dale dos zapes. ¿Ya está? Sí. Bien. Betty, ahora regresale un zape tú. Sí. Es que pega fuerte. Tú dale también otro zape ahí. Porque los hermanos eso hacemos, practicamos. Ahora tú practica también otro zape, dale uno ahí. Dale uno fuerte ahí en la cabeza. ¿Listo? Cuando nos peleamos nos peleamos muy fuerte. Pero aquí nada más estamos practicando sin enojo. Eso es diferente. Cuando lo hacemos con enojo nos pegamos fuerte, pero cuando practicamos es nomás un zapeía. ¿Ya le diste? Uh-huh. Bien. Uh-huh. ¿Y de mí te sientes mejor de haberle dado un zape? Sí. Pues claro, porque las hermanas menores siempre son así, encajosas. Encajosas, pero las hermanas mayores son peor, encajosas, porque siempre les pegan a los chicos. O dígame, dígame usted que si no. Pues sí. Claro. Entonces, unas de cálculos que van de arena. Los hermanos así somos, practicamos siempre. Entonces, tampoco hay que verle tanto drama a las cosas. ¿Listo? A ver, yo me llevo ese sentimiento feo. ¿Ya para qué está ahí? Ahora nos vamos a llevar ese sentimiento de que tú te merecías ese castigo. No, no es un castigo, simplemente que te pusiste unos zapatos chiquitos, eso es todo. ¿Estás lista para que me lo lleve? Ahora me estoy llevando ese pensamiento de que te merecías ese castigo. Me lo llevo, me lo llevo. Lo estamos sacando, me lo llevo. Hazte consciente de cómo se va. Fuera, 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 fuera. Y ahora puedes poner cosas lindas ahí. Flores, mariposas, alegría, merecimiento. ¿Te gusta? ¿Qué estás poniendo ahí de ti? Sí, mariposas. Mira qué bonito. Y ahora busca bien, profundo, profundo. Permite que tu espíritu te lleve. Permite que tu mente inconsciente te lleve. ¿Dónde? ¿Dónde se origina el pensamiento de me merezco el castigo? ¿Merezco el castigo dónde? Encuéntralo. Lo primero que llegue ahí, eso está bien. Me dice mi mamá y mi abuelita. Ajá. Que si nos portamos mal, Dios nos castiga. Ajá. Te das cuenta. Y si yo me porto mal, Dios me castiga. Ajá. Pero no castiga, soy yo. Así es. Ahora pregúntale a Dios si Él te castiga. Pregunta y escucha cómo llega a tu mente la respuesta. Pregúntale. No. ¿Te das cuenta? Soy yo. Porque Dios es amoroso, ¿cierto? Sí. Nosotros con nuestras creencias tontas, las transmitimos de generación en generación. Y así es más fácil controlar a Betty para que no agarre los zapatos de su hermana. Y para que no agarre esto y para que así haga lo otro. Y así con pura culpa. Ahora percibe qué está pasando ahí adentro. Siente. Y dime, ¿qué hay ahí? Preocupación. Quiero hacer las cosas bien. No me salen. ¿Te das cuenta? Porque ahí está la creencia de mamá y de la abuela. Siempre me esfuerzo y mis cosas quedan nuevas. ¿Te das cuenta? Igual que el viejito del burrito. ¿Sí? ¿Vale que sí? Ahora ve bien profundo de ti. Busca una vida donde fuiste una mujer segura. Una mujer valiente. Una mujer luchadora, guerrera. Permite que tu mente en la consciente te llegue ahí. Busca otra vida. Uno. Una mujer valiente. Segura. Dos. Tres. Llega ahí. Y cuéntame, ¿qué está pasando? Estoy en un campo. Yo dirijo a los demás. No sé. Yo dirijo a los demás. ¿Y cómo así? Cuéntame. Vamos a ser como una casería o algo así. Como una casería. Ajá. ¿Es una época vieja de ti? Sí. ¿Y ahí tú eres hombre o mujer? Mujer. Bien. Les digo a dónde vamos a ir y cómo le vamos a hacer. Ajá. ¿Tú eres la líder? Sí. Bien. ¿Y con qué van a casar? Tenemos como unos lanzas. Como lanzas. Vale. Y vamos a ir corriendo. Van corriendo. ¿Y llevas algo en los pies? Como un escandal. Como sandalias. Ajá. Pero de piel. De piel. ¿Y en tu cuerpo llevas algo? Sí, también me salgo de piel. Como un vestidito. Como un vestido. Y van conmigo todos. Y van conmigo. Ahora dime cómo te sientes ahí. Es bonito porque van conmigo, hacen lo que les digo. Exacto. ¿Tú te sientes segura? Sí. Y dime, ¿cuántos años sientes que tienes ahí y cómo te llamas? Como veintisiete, yo creo. Ajá. No, no sé cómo me llamas. Ajá. ¿Y cuál es tu nombre ahí? No sé. Y dime, ¿eres una mujer segura? Sí. ¿Cómo se siente la seguridad? Como fuerza. ¿Y en dónde? En todo el cuerpo, pero en el pecho más. Siéntela. Siéntela, víbrala. Percibe esa fortaleza, cómo crece en tu pecho, te hace grande. Y dime, ¿qué serías capaz de hacer con esa fortaleza tan bonita? Casi todo. ¿Te das cuenta? Ahora adelántate en esa vida. Adelántate un poco y cuéntame. Estamos en una como cabañita. ¿En una cabañita? Ajá. Estamos comiendo. Sí. Hay una olla grande. ¿Y qué come? Es carne. No sé qué animal causamos si no los estamos comiendo. Estamos muy contentos. Muy contentos. O sea que tuvo éxito tu estrategia. Sí. Muy bien. Retrocede un poquito en el tiempo y vea el momento en que están cazando a ese animal. Lo hacen bien, ¿cierto? Sí. Y tú les enseñas y los diriges, ¿verdad? Sí. Les digo dónde pones. Bien. Te das cuenta. ¿Y ahora con eso que acaban de hacer se alimenta toda la trigo? Sí. ¿Cómo cuántas personas hay ahí alimentándose? Como 16. ¿Te das cuenta? Ahora toma toda esa fortaleza que por derecho propio te corresponde. Y siéntelo en tu pecho. Siente esa seguridad. Y adelántate un poco en esa vida y busca un evento. ¿Ha sido importante o más? Es una celebración. Creo que es porque tengo varios hijos y uno de ellos se está cazando o algo así. Ajá. Estoy muy contenta. ¿Se está cazando uno de tus hijos? Sí. Mira, qué bonito. ¿Estás contenta? Sí. Bien. Mira los ojos de ese hijo y dime si están presentes en la vida actual de Betty. Los ojos son como las ventanas del alma. ¿Se parecen a los de mi hija? Ajá. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta? Se acompañan desde hace mucho tiempo. Ahora revisa qué año es ahí. ¿Qué año sientes que es ahí? Lo primero que llega a tu mente. No sé, como 1800. Ok. 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 ¿Y ahí en esa vida tienes esposo? ¿Pareja? Creo que no. Ando sola. Ajá. No sé dónde vivo. Tengo un vestido a lo mejor. Es rosa. Ajá. ¿Estás en otra vida o en esa misma? Revisa. Es otro lugar. Es otra época. Otra época. Ahí, ¿qué año sientes que es? ¿1800? No sé, ¿1800? Como 1815. Ahí es donde se está casando tu hijo. No. Ahí estoy con mi vestido rosa. Ajá. Trae como un... una sombrillita. Es como si estuviera en Londres. ¿Cómo en Londres? Ajá. Hay como neblina. Ajá. Pero no me da miedo. ¿Estás en la calle? Sí. ¿Es ciudad o es campo? Es ciudad. Ajá. ¿Y ese vestido de rosa es elegante? Sí. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Como Katherine. O algo así. ¿Katherine, estás casada? No. ¿No tienes hijos? No. ¿Y hacia dónde te diriges? A visitar a alguien. Ahí sientes que eres feliz. Sí. ¿Tu salud es buena? Sí. Ajá. Ajá. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como 21. Ajá. Traigo un sombrillito. Te has de ver muy linda ahí. Sí. ¿Vives con tus padres o sola? No, sí. Caterin, dirígete hacia tu casa y descríbemela por fuera y por dentro. Tengo que subir unos escaloncitos para la puerta. Ajá. Y adentro hay un piso de madera. Son unas escaleras que suben. Ajá. Y hay un barandal. Ajá. Y hay varias puertas. Ajá. Una es mi recámara. ¿Esa casa es grande? Sí, un poquito. No, no, mucho, pero sí un poquito. Ajá. Ajá. Tengo una cama. Ajá. Que es como muy alta. Ajá. Tiene un docel. Es blanco con rosa. Ajá. Y hay una ventana que tiene como presenitas y da a un jardín. Ajá. Creo que es como un bosque. Algo así. Ajá. Sí, está mi mamá. No veo a nadie más que a mi mamá. ¿Tu mamá es buena contigo? Sí. Mira sus ojos. Sí. Y dime si la reconoces en esta vida actual. Se parece a mi mamá. Muy bien. Y dime, Caterin, ¿a qué te dedicas ahí? Soy como una institutriz. Ajá. Ahora adelantate un poco más en esa vida. Y cuéntame. ¿Qué más hay ahí? Hay una chimenea. Ajá. Y estamos tomándote. Ajá. Creo que son familiares míos. Hay como una fiesta. Ajá. 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 Se ve que en la cocina hay comida rica. Ajá. Ajá. Y en la mesa hay unos pastelitos muy sabrosos. Bueno, se ven así. Es abundante la comida que hay ahí. Sí. Ajá. Platicamos, pero somos puras mujeres. Ajá. No, no se ve ningún nombre ahí. Y dime, ¿cuáles son tus cualidades ahí, Caterin? Soy muy jovial, muy alegre. Ajá. Se acercan a mí para que yo les ayude. O les diga palabras de aliento. ¿Para que aconsejes? Sí. Ajá. No seguimos mucho. Ajá. Bien. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Y busca otro aliento importante. ¿Lo estás haciendo muy bien? Uno. Adelántate. Dos. Tres. Y cuesta. Me estoy despidiendo a mi mamá. ¿Me estás despidiendo? Se murió. Ajá. Hay una caja. Hay una caja. Ahí está ella. Estoy triste. Ajá. Sé que va a estar bien. Ajá. Sí. Sí. Llora todo lo que quieras. Es que me voy a quedar sola. Hay personas, pero no están junto a mí. Ajá. 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 Congela esa imagen ahí, Katherine. Congélala. Ponle stop a todo. Salte de ahí. Y haz un puente a la vida actual de Betty. Y revisa si de ahí viene la ansiedad. ¿Qué viene de ahí de ti? Me da miedo quedarme sola. Ajá. De ahí viene la soledad, ¿verdad? ¿Ese miedo? Me da miedo las enfermedades. Ajá. 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 Y a pesar de que hay mucha gente a mi alrededor, no puedo establecer una relación más cercana. Muchas personas me quieren, pero otras no. Como a todos, como a todos, ¿cierto? Sí. Ahora regresa a esa vida, descongela la imagen y vuelve a entrar ahí. Métete ahí otra vez. Ahora adelántate un poco. Ahora que ha muerto mamá, adelántate un poco y cuéntame qué sucede. Estoy en la casa cuidando un jardincito. Ajá. Hay muchas flores. Ajá. Pero estoy sola. ¿No te has casado ahí, Caterina? No. No tengo nadie. Estoy sola en la casa. Ajá. ¿Y te sientes feliz o triste? Sí, tranquila. Tranquila. Bien. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Y cuéntame qué sucede. Solamente veo mi casa. No veo más nada. Hay como algo negro, ¿no? Como si fuera un pasillo oscuro. Y no logro ver más. ¿Revisa si ya moriste en Caterina? Creo que sí. A ver, vea el momento de tu muerte. Ubica ese momento, ve ahí. Y cuéntame, ¿qué ha sucedido? Estoy leyendo un libro. ¿Estás joven o viejita? Viejita. Ajá. Y me quedo así, leyendo un libro. Tranquilita. Sí. Bien. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. No me da miedo. Bien. Y ahora que te has desprendido de ese cuerpo, ¿te dirigues a la luz? ¿O ya estás ahí? Voy hacia allá. Ajá. En vez de oscuro, empieza a ver luz. Pero solamente veo algo azul. Ajá. No veo más. Mira. Mira. Si el universo lo permite, Caterina, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Creo que puedo ser feliz dando y estando aunque estés sola. Ajá. Bien. ¿Eso? ¿Ese fue tu aprendizaje ahí? Creo que sí. Bien. Ahora, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Betty que es tu misma esencia? Que no tenga miedo. Ajá. Que puede hacer mucho por ella. Que puede hacer mucho por ella. Ajá. Que puede ayudar mucho. Muy bien. Si la buscan es porque es buena. Claro. Y que no tenga miedo que su hija va a estar viva. Eso. Betty, ve bien profundo, profundo. Ve muy profundo. y encuentra donde inicia, donde se origina el miedo a que le pase algo a tu hija. Puede ser en esta vida o en otra. Permite que tu mente no consciente te lleve ahí. es como por saber que yo tengo miedo de que algo me pase porque escucho que hay muchos secuestros y violaciones a mí me han asaltado y tengo miedo de que a mi hija le pase lo mismo. Bien. Entonces ahora que has escuchado a Catherine ¿te da tranquilidad? Tu hija va a estar bien. Te lo está diciendo desde la luz. Sí. Bien. Ahora visualiza tu fuerza universal. Visualizala. Dime ¿cómo es tu fuerza universal? Es como los fuegos artificiales. Eso bien. Ahora con tus manos espirituales toma tu hija entre tus manos toma a Brenda y entregala a tu fuerza universal para que ella la cuide. Que tu fuerza universal se encargue lo va a hacer mucho mejor que tú. ¿Cierto? Claro que sí. Mejor que tú y mejor que yo. Ahora entrégasela y dile que ella se encargue que la cuide que la proteja. Mucho mejor ¿no es que sí? Sí. Claro. Y ahora que le has entregado a Brenda tu fuerza universal regresa a la vida en esa época de lanzas donde estás cazando animales para que coma la tribu. Ve ahí. y busca otro momento importante. ¿Qué? 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 Quiero que buscamos otro lugar para vivir. ¿Sólo se alimentan de la casa? Tenemos unos animalitos. No sé qué son. Como unos cerdos o algo así. Los llevamos. ¿Esos animales que les proveen? Comida. ¿Los matan para comer? Sí. ¿Los crían también? ¿No? No. ¿Cómo que los atrapamos y los llevamos? Ajá. ¿Cómo que estamos buscando un lugar para vivir? Ajá. Ahora busca otro momento importante. lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo. Bien. Vea el momento en que mueres ahí. Hay un derrumbe. Hay un derrumbe. Ajá. Y morimos varios. Nos quedamos atrapados. Bien. ¿Tú también estás ahí? Sí. Ok. ¿Te despremes con facilidad ese cuerpo? No, me da miedo. Ajá. ¿Qué te da miedo? No me estoy muriendo luego, luego. Ajá. Me estoy como, como a vano. No tengo aire. ¿Hay tierra sobre ti? Sí. ¿Ese derrumbe es de lodo o de tierra? Se tierra seca. Ajá. yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Ajá. Y tienes todo el derecho hacia donde te diriges ¿Vas hacia la luz? Siento que algo me jala. Ajá. Me lleva como volando. Ajá. ¿Y eso que te jala cómo es? Es como un imán. Ajá. ¿Y hacia dónde te lleva ese como imán? Como al espacio. Ajá. Como hay como colinas, pero está oscuro. Ajá. ¿Por qué has ido ahí? Revisé. Voy a buscar algo. Ajá. Quiero tener otra vez gente junto a mí. Pero no veo nada más que colinas. Ajá. Creo que estoy buscando gente. Ajá. ¿Por eso no te fuiste a la luz? Sí. Es que me jaló muy fuerte. Revisé ¿Quién te jala? ¿O qué te jala? Para mi conocimiento aquí. Quiero saber qué es eso como imán que te jala ahí. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Ve ahí. Es como un poder. sí estoy buscando personas. Estoy buscando creo que ahí voy a empezar otra nueva vida. pero como como que tengo que caminar como que estoy continuando lo que estaba haciendo. Ajá. No sé quién me llegó. No sé. si el universo lo permite revisa qué fuiste a aprender a esa vida de cazadora. que puedo ser organizada que soy muy inteligente que puedo dirigir a mucha gente. Puedo dirigir fuiste a aprender entonces el liderazgo la inteligencia la estrategia ¿cierto? Ajá. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Betty? Que confíe en ella. Que confíe. Que lo que hace está bien. Lo debe de creer. Debe de creer. Que es muy fuerte. Yo he podido hacer muchas cosas buenas. Pero lo debe de creer. Lo debe de creer. ¿Y de mí ya recuerdas tu nombre? No. Quisieras pedir autorización a la luz para retirar de Betty las enfermedades que la limitan a creer en ella. sí. Bien. Hazlo y veamos si autorizan. Quiero liberarme de todo lo que no me permite estar bien. por favor. Por favor. Ahora veamos si a la mujer casfadora que es tu misma esencia le autoriza. creo que si está de pie nuevamente. Maravilloso. Ahora pregúntale si han autorizado que retire eso de ti. dice que sí. Maravilloso. Ahora ponme chavetilla a autorizarlo. Entrega las enfermedades los miedos la ansiedad todo lo que te limita y deja en tu corazón con letras de oro esos mensajes tan lindos y tan hermosos que te han dado. Eso sí vale la pena que estén ahí. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Bien. 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 Se está despidiendo de mí. Dale las gracias. Muchas gracias por estar. Te quieres comprometer con tu corazón no con ella con tu corazón a llevar a cabo lo que te dijo. Sí. Muy bien. Lo debes de creer esas fueron sus palabras ¿verdad que sí? Sí. Bien. Seguridad. Y ahora que has puesto todas esas cosas lindas ahí en tu corazón quisieras perdonar a esos primos que estaban que estaban empezando a descubrir sensaciones y que se les hizo fácil juguetear. Sí. Como niños o jovencitos estaban descubriendo esas nuevas sensaciones y les pareció gracioso estar jugando así con su primita. Sí. Eso no significa que haya estado bien ni que justificamos sus acciones pero ya puedes dejar atrás ese evento ese dolor o ese resentimiento lo que tengas ahí ¿me la entregas o me la llevo? Uh-huh. Me la llevo. Me la entrega o me la llevo. ¿Estás lista para que me la lleve? Sí. Muy bien. Siente y esté consciente cómo estamos llevándonos eso. Estamos llevándonos ese resentimiento lo estamos llevando no lo llevamos a este consciente de cómo se va lo estamos sacando del pasado pasado está lo estamos sacando cuando estamos sacando fuera ahora con cosas lindas puedes poner unos rayitos de sol puedes poner la primavera puedes poner seguridad autoestima alegría fortaleza merecimiento ¿verdad que sí? porque si tú mereces tu sangre se arregla en tu corazón también y se van las enfermedades porque la sangre es la alegría de vivir en tu cuerpo y si no tienes alegría de vivir entonces la sangre presenta ciertas anomalías como la presión arterial la diabetes y esas cosas ahora pon mucho merecimiento ahí mucho merecimiento a ti los mensajes de la mujer de las lanzas pon ahí los mensajes de Katherine de Inglaterra también ponlos ahí y aprovecha para despedirte de ella y darle las gracias yo también Katherine mujer de las lanzas me despido de ustedes sigan su proceso en la luz y que la paz del universo los acompañe siempre gracias ya te has despedido sí ahora lleva tu atención Betty a tu cabeza aquí tenemos un chakra llena de luz llena de luz y cubres llena de luz llena llena de luz y también cubre con luz en la garganta y en el pecho también tenemos otros chakras llena de luz y cubre llena de luz y cubre llena de luz y cubre y a la altura de los genitales llena de luz y cubre ahora voy a empezar a contar del uno al cinco y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa te sentirás muy feliz tranquila verás a tu hija Brenda como una mujer que es libre valiente inteligente y fuerte con esa independencia que necesita y también te verás como esa mujer de las lanzas fuerte segura que sabe poner límites que sabe mandar y tener autoridad que sabe ser una líder del grupo ahora vamos a empezar a regresar uno estamos regresando y tu cuerpo está ligero ligero muy ligerito cualquier pesadez en tus piernas en tus brazos se va dos seguimos regresando tres como que flotas muy ligerito cuatro seguimos regresando cinco después de hacer varias respiraciones profundas podrás salir de ese estado en el que te encuentras Betty que ya hemos terminado gracias ¿Y cómo está usted? Bien. ¿Y en qué? Bien acostada. Bien acostada. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Siento como que me hubieran quitado algo que traigo yo cargando y siento así como mucha esperanza. ¿Esperanza de qué de ti? Pues ver de todo lo que yo quiero. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Tengo como muchas, ¿qué es el? No solo expectativas, son como certezas. Eso. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Sí. Entre expectativa y certeza. Sí. Sí. Y siento que lloré mucho, pero muy rico. Lloraste muy poquito. Ahora, a ser la líder del grupo. Eso lo sabes hacer. Nada más que esa sobreprotección, esa preocupación, pues te impedía. ¿Ya recordaste? Sí. Y esas habilidades las traes a tu presente y las aplicas. Y ya están ahí. Ok. ¿De acuerdo? Está bien. Disciplina con amor. Eso sí. Liderazgo más no ser un dictador, ¿no? Un tirano. Hay diferencias, ¿verdad? Mucho. Un líder. Nos gusta seguir a un líder. Claro. No nos da miedo, nos da seguridad. Que sabe llevar. ¿Verdad? Porque sabe marcar la directriz, sabe decir qué hacer, cómo y dónde, igual que la mujer de las lanzas. ¿Y recuerdas cómo era Catherine? ¿Qué cualidades tenía? Era muy bondadosa. Bondadosa, ¿qué más? Era muy feliz. Sí, estaba feliz. Jovial. Ajá, jovial. Y sabía vivir sola. Ajá. ¿Verdad que sí? Esas habilidades también son tuyas, te corresponden. Ajá. Uy. Por algo tu mente inconsciente te llevó ahí para que recordaras quién eras. Ajá. Simplemente traer al presente, porque ya está ahí. En el momento de recordarlo y al llevarte tu mente inconsciente ahí, es que ya lo trajo de regreso. Eso es tuyo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner en práctica. Ajá. Un pasito a la vez, un pasito a la vez, siempre desde tu amor. Así es más fácil. Claro. Porque desde el miedo contagiamos a los demás. Sí, sí. Es verdad. ¿Verdad que sí, Betty? Sí. Betty, ¿quieres compartir tu experiencia? Me da pena. Te pongo cuadritos para que no te vean. Ok. ¿Qué fecha es hoy? Un 3 de diciembre. Eso bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí recostada, Betty? Como media hora. Como una hora y cuatro. Sí, 10 de diciembre.